Estoy contenta realmente de estar acá. Es una hermosa oportunidad de estar por primera vez en esta reunión. Para nosotros no es muy fácil venir, pero bueno, aprovechamos que venimos por otro motivo. Y en este momento, digo, venimos representación de Cartagena, o más adelante puede venir otra compañera o compañero. Bueno, me maravilla realmente ver a tanta gente, por ahí hay personas que uno las ve por televisión, las escucha, gente muy prestigiosa, realmente, a nivel de las capacidades intelectuales. Nosotros comenzamos a organizarnos hace un año y medio, a raíz de un contacto que tuvo un compañero nuestro, el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy, el ingeniero Mario Bonillo, que estuvo con el compañero Folari de Mendoza, de Cartagena de Mendoza. Entonces, él vino con la inquietud en Jujuy de que quería organizar algo así. Él es colega de mi marido y me llegó a mí la información. A mí me gusta muchísimo, muchísimo la política. Realmente, tuvo pasión por la política. Pero no la política partidaria. Realmente me gusta la política. Me encanta, me apasiona. Y he estado muy huérfanas, por lo menos yo personalmente, y esa es la motivación que me llevó a impulsar la organización esta, porque yo no encontraba cabida en los partidos. Por ahí los partidos tienen cierta estructura muy cerrada, algunos son muy machistas, los partidos. Entonces, por ahí es difícil jugar con esa regla de juego. Entonces, uno queda como suelta por ahí y no sabe qué hacer. Y cuando aparece Néstor Kirchner y después Cristina, uno se enamora y dice, ¿qué hago yo y qué hago para cortar? ¿Qué podemos hacer? Y me gusta que descubro que había muchos más como nosotros que estaban por ahí sueltos. Hay mucha gente suelta que no la contienen tradicionalmente los partidos. Y bueno, nos pareció un hermoso espacio para militar, para encontrarnos, para ser escuchados, para plantear nuestras ideas. O sea, para nosotros, nuestro espacio de Carta Vida en Tacujuy es eso. Nos costó mucho por ahí entender cómo venía la cuestión de la organización, porque de alguna manera hay muchos, algunos correos. Y en realidad, estamos como desemparados. Y bueno, contacté, que le agradezco muchísimo a Emma Levoce, de la compañera de género, que a través de ella, porque yo también trabajo en género en Cujuy, me puse en contacto y ella un poco me pasó los datos de que hoy se hacía la asamblea. Así que le agradezco muchísimo. Bueno, a todos ustedes por escucharme también. Ahora les cuento brevemente, para saber cómo estamos nosotros, nos reunimos en el estudio de una abogada, una compañera, a ver si cuando no se puede, vamos cambiando las casas. De forma permanente, así que vamos y venimos, somos 20. De todas maneras, cuando hacemos algunos eventos especiales, invitamos a otras personas. Hasta el momento, nosotros hemos publicado tres solicitadas en los diarios locales, la primera para presentarnos, y la otra, después un segundo documento que era para no retroceder, y otro documento que es para seguir adelante. Todo es marcado dentro del proyecto nacional y apoyando en su momento a nuestros candidatos locales que son tineristas. Hemos conseguido este año un espacio radial en Chalda Universidad de Fucuy que se llama Pensamiento Nacional. Tenemos una de nuestras compañeras que realmente es muy preparada para la conducción, así que ella lleva los programas, los dos, los miércoles nos juntamos a consensuar los temas, a ver qué perfil va a tener, y el sábado de la mañana sale el aire, tenemos una hora. De hecho, que en esa reunión, como todos ustedes, siempre uno discute muchísimo. De todos modos, mantenemos siempre el perfil y el objetivo de lo que es Carta Abierta. Y últimamente, por primera vez, que para nosotros ha sido un gran estímulo, nos puede concretar un evento con una agrupación juvenil, estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas y una agrupación política que se llama el 27 de febrero, que se formó allá por creo que la fecha de nacimiento de los Ciencias Económicas. Entonces, nos hemos juntado y logramos hacer un evento y fue la licenciada Fernanda Vallejo a hablar sobre la inflación, sobre el tema económico, como para dar una explicación fuera de la comunidad. Y fue muy interesante por los chicos que están formados de manera tradicional. y ya mente la postura de Fernanda es totalmente actualizada, ¿sí? Fuera de lo que se enseña clásicamente de canonía, o sea, la postura, digamos, estereodosa, creo. Y, bueno, eso es muy importante porque los chicos también han aprendido muchísimo y han podido entender y comprender que era la inflación como para defender también el modelo nacional. Bueno, esa fue nuestra primera experiencia más pública, estuvo así, un salón como esto, lleno. Y, bueno, esperamos seguir adelante y muchas gracias. Ya saben, estamos aquí. Gracias.